Dándonos por unas mangas muy buenas. Preparados, fly y fly. Un minuto más allá. Ha pesado correctamente. Vamos a 60. Vamos a 60. ¡Llévala, llévala, llévala! Ha ido la rampa, continúa el recorrido. ¡No mira para el final! ¡No para que vayas! ¡No para que vayas! ¡Eh! ¡Una baña a la gente!